Algunas plantas como el girasol tienen vellosidad en su superficie. En este ejercicio vamos a utilizar un sépalo de la planta de girasol para imitar esta textura. Hacemos el trazo a lápiz, procurando que no quede muy marcado. Pintamos la capa base. Empezamos a añadir el tono más oscuro, desvaneciendo para lograr un degradado entre el tono verde de arriba y el tono más oscuro de la parte de abajo. Esperamos a que seque esta primer capa para poder continuar con los detalles. Vamos a aplicar la siguiente capa de color. Esta vez necesitamos tener un tono más intenso. Lo podemos hacer por secciones. Podemos ir dejando los huecos de la vena. De inicio los huecos pueden ser muy grandes. De cualquier forma, mientras esté húmedo, podemos irlo cerrando. Y esto nos va a ayudar a tener menos probabilidad de cometer el error de con la humedad cerrar la vena totalmente y perderla. En la parte de abajo necesitamos tener un tono mucho más oscuro que en la parte de arriba, porque es donde la vellosidad de la planta se nota mucho más. Y aquí, donde las venas se van cerrando por el exceso de humedad, de igual forma con el pincel seco y limpio, las podemos ir abriendo nuevamente. Una vez que esto seque, apoyados de un cúter o un exacto, vamos a empezar a sacar la textura de vellosidad. Vamos a iniciar poniendo mucha atención en la textura que tiene el cépalo. En nuestro cépalo encontramos un patrón muy definido de crecimiento de estas vellosidades. Es importante observarlo, pero no es necesario que lo imitemos tal cual, porque nosotros estamos haciendo un trabajo artístico, no estamos haciendo un trabajo de copia científica de nuestro espécimen. Vamos a rayar, procurando tener la misma dirección que los vellos en nuestro cépalo modelo. Hay que empezar a hacerlo de manera muy finita y delicada para no lastimar el papel o no romperlo. En la parte de las orillas, también vamos a empezar a lastimar el papel, haciéndolo hacia afuera. Por último, con una brocha, vamos a retirar todo el exceso de papel que estuvimos quitando, para poder dejar limpia la textura de vellos. A continuación, vamos a practicar otro ejercicio de una superficie de espinas. Lo primero es buscar el tono adecuado de nuestro modelo. En este caso, estoy utilizando Prussian amarillo medio y agregué solamente un poco de rojo alizarín para tener este color verde un poco más seco. Para el color de la espina, voy a utilizar el color alizarín directamente. Ya que tengo los colores correctos, procedo a pintar sobre mi trazo. Lo primero es dar color a la base del tallo. No lo vamos a hacer completo, entonces podemos terminar desvaneciendo solamente con agua. La forma geométrica de este elemento es un cilindro. Entonces buscaremos imitar ese mismo volumen. La espina es un elemento que tenemos separado en color. Necesitamos lograr esta división totalmente, por lo que yo les recomiendo que esperen a que seque un poco, para que ustedes puedan tocar la superficie del tallo con la espina. Para no esperar a secar, podemos dejar este margen mínimo. Ahora que hemos dejado que seque nuestra primer capa de color, yo he decidido cambiar de pincel. Voy a utilizar un pincel 5 ceros para añadir los detalles más finos del tallo. Empezaré por delinear la parte de las espinas. Prácticamente lo que tengo es la base del color, pero voy a continuar detallando toda la espina. Ahora que está seco, podemos unir la espina al tallo. Y seguir añadiendo volumen a la espina. Estas espinas del rosal tienen una forma cónica, entonces es muy importante lograr este volumen. Siempre es importante regresar a las líneas de contorno para definirlas mucho mejor. Hemos estado trabajando con papeles de textura totalmente rugosa, prensados en frío. Es por eso que es mucho más difícil aquí definir desde un inicio la línea de contorno. Y el movimiento natural del agua y del pigmento va a llevar a que nuestro contorno sea indefinido. Pero antes de que esté seque, nosotros aún podemos corregirlo. Podemos encontrar una infinidad de tallos con espinas o plantas con espinas que podemos utilizar para practicar este ejercicio. Gracias por ver el video.